Bueno, a saludar a la profesora Luz Marina Mantilla, directora del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, SINCHI. Doctora Luz Marina, bienvenida, ¿cómo está? Hola, buenos días, un saludo especial para todos, un abrazo a quienes me antecedieron en la palabra, al profesor Germán Palacios. Pues bueno, no, muy agradecida por esta invitación y pues no sé, aquí estoy. Pues doctora Luz Marina, gracias de verdad por aceptar y por estar acá. Yo le preguntaba al profesor Palacios en torno a si será tal vez esa falta de pertenencia por el hecho de que gran parte de la gente que habita el Amazonas o la región amazónica mejor, no solo en la Amazonas sino en la región amazónica, pues son colonos y es gente que llegó de pronto de afuera a buscar un futuro allí, a buscar un trabajo, a colaborar en la explotación de los recursos de la región, pero no son propios de allí. Bueno, creo en un principio, usted me dirá, sí estoy equivocado, pero esa falta de pertenencia de pronto ha hecho que haya tantos problemas para que la Amazonía se desarrolle como conjunto y que sus departamentos tengan, digamos, mejores infraestructuras y algo que les permita crecer de otra manera o como están creciendo están bien. Bueno, no, mire, primero quiero agradecer de verdad esta invitación y sobre todo escuchar a la gente, a las diferentes personas que están interviniendo, para mí es totalmente gratificante y constructor, por ejemplo, toda la historia, la línea histórica que nos está mencionando el profesor Germán Palacio, me parece totalmente importante porque como él mismo lo dijo, me da pie para que yo pueda expresar de alguna forma un par de ideas que creo que son importantes. Yo creo que hay que mirar la Amazonía también desde una perspectiva de poblamiento. Normalmente, digamos que en el término de poblamiento, las comunidades indígenas y los departamentos que tienen una mayor cantidad, digamos, de población indígena, está el Guainía, el Amazonas y el Baupés. Y donde existe más ese tipo de poblamiento de colonización por X o Y razón, porque es que la guerra en Colombia no ha sido ni de hoy, ni de hace 50 años, o sea, ha sido desde hace más de 50 años con todo el tema partidista y mucha de la gente que ha migrado a diferentes departamentos tienen que ver con ese desplazamiento, o sea, su desplazamiento tiene que ver con ese tema político de Colombia que llevó a que mucha gente se desplazara desde el Huila a los departamentos como Caquetá, desde Nariño a departamentos como el Putumayo y de Guaviare, pues me imagino que toda la parte del MED. Esto no, digamos que yo trato de hacerlo muy sintético porque lo que nosotros reconocemos desde los investigadores y la investigación que desarrolla el CINCI es que la Amazonia también tiene, digamos, un escenario biogeográfico que hace, por ejemplo, que no solamente estos seis departamentos de la distribución política y administrativa de Colombia estén ahí en la Amazonia, sino que también tenemos escenarios donde hay una influencia de ese paisaje biogeográfico, como por ejemplo el Cauca, en el Cauca ahí está la bota caucana que es amazónica, Nariño también tiene unos municipios amazónicos, y sobre todo hoy tengo que decir algo que representa muy dramática situación el sur del Meta y la mitad del Bichada. Esa es una caracterización que se ha hecho desde una publicación del instituto que se llama Perfiles Urbanos, que pues la tenemos puesta en nuestro portal institucional y sería muy importante que se reconociera, o sea, que la gente la mirara y la entendiera, porque tiene que ver justamente con esto, cómo ha sido el poblamiento amazónico, entendiendo por supuesto que existe un tema importante como el que nos ha mencionado Germán, y una situación, digamos, de guerra interna que seguramente el profesor Useche la presentó. En ese sentido, y bueno, hay algunas publicaciones que dicen que los problemas de la Amazonia no son de la Amazonia, sino de la gente que viene de afuera de la Amazonia, lo cual me parece que es correcto. Yo misma, yo, Luz Marina Mantilla, soy nieta e hija de amazónicos que vinieron por diferentes circunstancias a poblar en efecto la región amazónica. De manera que, como siempre lo digo, mi genética es el 50% amazónica. Pero, ¿qué me parece, profesor, y quienes nos están escuchando? Me parece que la región amazónica es una región que es poco entendida en el interior del país. Me parece que nosotros en Colombia estamos acostumbrados a decir lo que hay que hacer, pero no a escuchar a la gente que está dentro de la región habitándola. Por ejemplo, mucha gente dice que la Amazonia son solamente indígenas. No, yo no creo eso. Yo creo que en la región amazónica hay una población importante de colonización. Sí, pero también esa colonización se ha quedado asentada dentro de la región amazónica. Y hoy, pues bueno, estamos tratando de que la gente misma tenga una comprensión diferente, tanto afuera como adentro de la región. No es un tema fácil, por supuesto. No estamos acostumbrados a entender ni a leer un territorio de una manera constructiva. A mí sí me parece que hay unas organizaciones importantes dentro de la Amazonia, unas organizaciones sociales que hay que aprender a leerlas y a respetarlas porque hacen un papel de autorregulación dentro de las mismas, dentro de la misma sociedad amazónica. Yo no sé si estoy siendo clara, pero eso me parece que es de la mayor importancia. Zonas donde no hubo estado durante tanto tiempo se organizaron de X o Y manera. La historia no lo dirá, pero también han tenido un papel de autorregulación. Inclusive nosotros tenemos ejemplos interesantes de cómo las mismas, la misma sociedad amazónica o los mismos, digamos, distribuidas en distintas zonas pueden mantener una autorregulación en algunos casos de su territorio. Eso sin contar, y por supuesto, el tema de los paramilitares, el tema de las disidencias hoy, son temas totalmente difíciles que hacen que la gente misma responda organizándose. Por ejemplo, yo vengo el fin de semana de la zona de reserva campesina de la Perla Amazónica en el Putumayo y pues uno sí queda muy admirado de ver una sociedad pequeña construyéndose alrededor de un territorio con una gran cantidad de amenazas. Eso sí, lamentablemente no hemos aprendido a entender en Colombia lo que significan los recursos naturales y creo que ese es un tema que cruza de manera efectiva la construcción que tenemos que hacer y que tenemos que contribuir a hacer de los amazónicos y de la sociedad colombiana. Yo no me quiero extender acá, pero sí creo que hay que entenderlo de una manera distinta. Uno ha escuchado, por ejemplo, en los medios de comunicación cuando la gente dice, pero bueno, ¿y uno con quién se va a encontrar allá? Bueno, pues uno se va a encontrar con unos resguardos indígenas que tienen toda una legitimidad. Uno se va a encontrar con unos gobernadores, con unos alcaldes que pues como se quiera han tenido también una participación ciudadana en el voto. Y uno también se encuentra unas asociaciones, unas juntas de acción comunal con un papel muy interesante de regulación como lo mencioné antes. Habrán cosas que funcionan, habrán algunas otras que no funcionan, pero yo creo que hay que hacer la apuesta es a construir un territorio que no puede ser igual al de Bogotá, ni al de Medellín, ni al de Cali, que tiene unas diferencias. Y ahí es donde yo creo que todos los que estamos acá en esta convocatoria que ustedes han hecho a través de la emisora de la Universidad Nacional, pues cumplimos un rol porque conocemos de primera mano lo que sucede. Creo que tenemos que ponerlos de acuerdo todos y evitar que mucha cosa de afuera distorsione algunos temas importantes que funcionan de manera que funcionen. No quiero calificarlo, pero que funcionen en la región. Esa es como mi contribución a todo esto. Y pues sí creo que hay que hacer un estudio muy fuerte y una discusión también muy participativa porque todos deben todos debemos encontrar nuestro rol dentro de la sociedad. Yo creo que el tener que el no conocer muy bien el rol de esos recursos naturales dentro de la sociedad pues es muy dramático. Pues ya Germán ha mencionado lo de la cauchería. Esas son cosas que aunque tengamos que conocer, tenemos que evitar, por supuesto, repetir. Bueno, muchas gracias. No, doctora Luz Marina, interesantísimo. Y claro, vea que en las regiones que hemos estado mirando a lo largo de esta serie, en todas coincidimos un poco en lo mismo. No se miran las particularidades de la región, sino que se trata de hacer en cada región lo mismo que se está haciendo en las grandes capitales o en los departamentos de pronto que tienen más comunicación por infraestructura o que tienen más interacción entre sí con el gobierno central y demás. Y pues, por supuesto, eso ha evitado que haya presencia del Estado porque pues no se entiende cómo funciona cada región, en este caso el Amazonas, y no se entiende las necesidades particulares de la gente, no se entiende la organización social. Y por supuesto, allí radica gran parte de los problemas que tiene en la región. Profesora Luz Marina, su opinión frente a esto que mencionaba el profesor Oscar Ucetche. No, primero quiero decirle al profesor Oscar Ucetche que estoy totalmente de acuerdo con su palabra Camino. Yo creo que esa es la importancia en el caso nuestro de la investigación científica que abre caminos y caminos quiere decir que no es en absoluto, sino que hay que escalar todavía muchas cosas. Yo creo que el cambio climático, la deforestación y sobre todo el tema de la contaminación que lo tenemos por allá escondido son temas muy críticos para la Amazonia porque es que el cambio climático nos obliga a tener una posición no solamente política, sino de las políticas nacionales de acuerdo a toda la globalización, como él lo mencionaba anteriormente. Yo, ¿qué creo? Nosotros consideramos que como hay que leer bien el territorio, hay que saber qué es lo que tenemos en el territorio. Nosotros somos, digamos, de la tendencia del uso sostenible de los recursos naturales con las comunidades. Me gusta mucho una frase que la conocí en la biología teórica que dice la unidad en la diversidad y yo creo que eso nos ayudará muchísimo más para poder hacer una lectura integral del territorio porque no todo el mundo quiere hacer lo mismo. Entonces yo creo que hay unas experiencias positivas que han funcionado en la región, hay otras que no han funcionado de las cuales también tenemos que aprender, pero nosotros sí creemos que la biodiversidad puede ser una herramienta muy interesante para poder hacer algo de aglutinación social en la región amazónica y generar unos activos para las comunidades locales, que ese es otro tema muy crítico frente al tema de la coca y al tema, bueno, de todos los problemas que tenemos en la región, pero yo creo que el mayor problema es el mejor, la mejor oportunidad que tenemos a través de la biodiversidad, podemos comunicar entre todos. Creo que esa es una oportunidad importante y es un camino que tenemos que recorrer. Yo soy respetuosa totalmente de las comunidades indígenas, de su rol importantísimo en la conservación y en ese sentido hay que reconocer que ellos juegan un papel muy importante, inclusive enseñando muchas de las cosas que ellos saben, pero los otros también saben, entonces hay que nuevamente entender cómo es eso de la unidad en la diversidad. Gracias. Exactamente, señora profesora Luz Marina, directora del CINCHI, muchas gracias por atendernos y darnos sus puntos de vista sobre este tema. A ustedes por invitarme, gracias. Gracias.